La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En medio del dolor, el mirador Tan cerca iré de ti, mi salvador Esta es mi oración, quiero amarte más, amarte más, amarte más Y mientras vivo aquí, te serviré Es por la eternidad, te amaré Esta es mi oración, quiero amarte más, amarte más, amarte más Amén 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 Amén